FACER LAS COSAS CON MUITA PAIXÃO Facer las cosas con mucha paixión, es mismo eso. O sea, cuando comencé en L'Oreal, en España, era mi paixión. Desde los 16 años quería entrar en aquella empresa. Lutei mismo para entrar. Y cuando presenté mi currículum, me lembro de tener puesto Si ustedes quisieran, no me paguen en seis meses para demostrar lo que puedo hacer por esta empresa. O sea, quería mismo conseguir un lugar. Y conseguí. Después también me pagaron, fue óptimo. Junte las dos cosas. Pero después me vine para L'Oreal, Portugal. Y también fue muy bueno. Jerónimo Martins. Era todo negociación, era otra fase de vida. Porque también tienes que ir desafiándote. No puedes estar en un lugar óptimo, pero todo el resto de tu vida. Adoreí. Pero después surgió la oportunidad de traer a Remax. Y nunca pensamos en hacer una empresa tan grande. Por tanto, el desafío continúa cada día y continuar a facturar. Y debido a la experiencia que conseguí en la Remax, comenzaron a llamarme para hacer palestras. Y ahí sentí que era mi nueva fase de vida. Entonces me formé otra vez. Ainda fiz dos cursos aquí en Portugal, dos en Barcelona y un en Inglaterra. De coaching, de PNL. Volte a formarme otra vez porque, es verdad, el tiempo va pasando y tú vas ficando atrás. Y entonces necesitas ir incorporando las nuevas técnicas que van naciendo en un mercado. Y comencé a hacer las palestras y ahora adoro. Y ahora voy en simultáneo con las dos cosas, claro.